¡Hola a todos! ¡Buenos días! ¿Cómo amanecen? Yo por aquí me estoy apenas despertando. Hoy vamos a hacer uno de estos vlogs que nos encantan de un día conmigo. Entonces aquí me estoy despertando. Vean, por aquí sigue la Fionita muy dormida. Y bueno, me voy a parar, nos vamos a hacer el desayuno y nos vamos para el gimnasio. Bueno, ya por aquí nos levantamos, tendimos nuestra cama, abrimos las cortinas. La primera que siempre busca salir al solecito es Fionita. Veanla por allá, por aquí viene apenas me siente hablando de ella. Y listo, ahora sí vamos a empezar a prepararnos nuestro desayuno. Me voy a hacer unos huevitos y voy a ver qué más. Bueno, por aquí ya se están haciendo nuestros huevitos. Y por aquí me estoy haciendo una tortilla que le voy a poner jamón, queso y filadelfia. Listo, ya tenemos aquí nuestro desayuno terminado. Me hice un cafecito con leche. Aquí está la tortillita con jamón y queso y dos huevitos enteros. Bueno, les cuento que tuvimos un pequeño retraso en nuestra salida al gym porque vinieron a limpiarnos la piscina. Ok, ahora sí, estamos listos para irnos al gym. Siempre voy como a las 11 de la mañana, 12 más o menos. Porque como ven, tardo bastante en levantarme, en hacerme el desayuno, organizar la casa. Y ya luego, como llegando el mediodía, nos vamos para el gym. Así que, vámonos. Ok, chicos, ya llegamos del gym. Estuvo un poco pesada la rutina de hoy. Y siempre, después de que llego del gimnasio, me pongo un rato este cinturón de luz LED que es ideal para dolores musculares. Esto lo hago tanto cuando quedo con dolores musculares como también para prevenirlos. Entonces, vean, es un cinturón. Va conectado a la electricidad porque trae diferentes niveles de luz LED. Y bueno, esto lo que hace es ayudar a que los tejidos se recuperen. Y evitar como que quedemos molidos, adoloridos. O cuando muchas veces a mí me pasa que levanto mal algún peso y quedo con dolor lumbar. Entonces, esto lo que hace es reparar los tejidos y también la inflamación. Entonces, es ideal para, por ejemplo, cólicos menstruales. Ya les voy a mostrar un poco cómo se usa. Pero quiero hacerles un unboxing también incluido en este video. Un día conmigo más unboxing porque trae muchísimos accesorios y yo quiero compartir esto con ustedes y mostrarles cómo viene en la cajita y todos los accesorios que trae y pues cómo funciona. Entonces, les voy a poner aquí el unboxing cuando estaba abriendo la cajita y luego vamos al uso. Al recibir el paquete venían estas dos cajas. Primero venía una más pequeña y cuadrada que nos trae una almohadilla con las mismas funciones del cinturón. Son luz LED de diferentes volúmenes para que tú la ubiques mucho más fácil en diferentes zonas de tu cuerpo. Ahora sí, me fui con la cajita más grande y aquí nos viene el cinturón y más abajo, en la cajita negra de abajo, nos vienen los cargadores, el cinturón y los cables. Aquí está el cinturón y también nos trae entonces el cargador. Vamos a ponerle allí el cable desde una punta y la otra punta la vamos a conectar a esta parte del cinturón y solamente es encender y elegir el nivel de luz LED que queremos. Ya tengo aquí conectado nuestro cinturón y ahora lo que voy a hacer es encenderlo. Veanlo. Entonces pues de este botoncito ustedes lo que hacen es medir la cantidad de luz LED o el nivel de luz LED que ustedes quieren. Si ven que va cambiando como la bolita y también del de acá abajo. Entonces ahora lo que voy a hacer es ponerlo o ubicarlo justo donde sentimos las molestias. Entonces cuando tengo el dolor lumbar por cargar mal algún peso o algo parecido, hago esto y simplemente lo dejo ahí un rato. Esto igual es súper cómodo porque yo lo puedo utilizar cuando en las noches me voy a acostar a ver una serie. Simplemente me lo pongo y lo dejo que se quede ahí unos 30 minutitos o cuando vas manejando te lo puedes poner o debajo de la ropa si utilizas ropa ancha. Lo ideal es dejarlo por 30 minutos. Y también en el caso de que haya algún cólico menstrual o alguna inflamación, pues haces lo mismo y lo pones aquí en la parte de adelante. Bueno, algo también para lo que me sirve muchísimo este cinturón es que a veces me dan muchos espasmos o dolores musculares. Entonces también lo podemos ubicar justo acá. Y esto nos va a ayudar muchísimo a relajar esta zona de los hombros y del cuello para ir aflojando esos espasmos o contracturas que en ocasiones nos dan. Bueno chicos, ya me bañé, ya me maquillé un poquito para verme más presentable. Me voy a terminar de arreglar el cabello y nos vamos para una cita que tenemos que en un ratito les muestro de qué se trata. Bueno, ya salimos. Vean, me vine para la clínica Verse Joven. Ay, no me deja ampliarlo, porque nos vamos a hacer un tratamiento. Apenas vine a que me den información, pero es un tratamiento que garantiza reducción de medidas en el abdomen, más tonificación, pérdida de grasa y todo esto. Entonces apenas vengo a que me den la información y me digan qué tal es. Bueno chicos, ya llegué a mi casa, cené algo rapidito, ni les mostré porque llegué la verdad con mucha hambre. Entonces me hice como una tostadita con aguacatico y huevito duro. Y ahora me voy a conectar a un live que tengo en TikTok. No sé si saben, pero últimamente estoy muy, muy, muy activo en TikTok. Mi TikTok es saralsate55. Allá estamos tratando temas totalmente diferentes. Les cuento story times. Hacemos doblajes de voz, pero casi todo es como con temas de relaciones, afectivos, de pareja. Como que cero contenido beauty. Para mi contenido beauty, maquillaje y todo esto está en mi Instagram y YouTube. Pero si quieren otros temas alternativos, pues los invito a que vayan a mi TikTok. Por ahora me voy a conectar a un live que tengo en TikTok y nos vemos en un ratito para terminar este vlog. Bueno chicos, hemos terminado. Ya me desmaquillé, ya tengo muchos sueños. Son como las 11.30. Normalmente siempre me acuesto a ver una serie, pero hoy se me hizo tarde. Nos quedamos casi dos horas en el live que les comenté. Entonces ya no tengo energía para acostarme a ver serie. Me voy a acostar literal ya a dormir. Ella ya se me adelantó. Y bueno, gracias por haber visto este vlog hasta el final. Y cuéntenme si quieren ver más días conmigo.